Este lunes 31 de enero dio inicio el año escolar 2022 en el sector público. Más de un millón de estudiantes de diferentes niveles académicos volvieron a las aulas de las escuelas e institutos, siguiendo las medidas de bioseguridad correspondientes. El inicio de clases se da en medio de uno de los picos de contagios de COVID más altos que ha experimentado El Salvador desde el comienzo de la pandemia en 2020, debido a la circulación de la variante Omicron. Con anterioridad, el gremio de maestros ANDE 21 de junio pidió a la ministra de Educación, Carla Jananía, reprogramar el inicio de clases semipresenciales al menos hasta el 15 de febrero, para evitar contagios de docentes y alumnos. No obstante, el año escolar ha iniciado según lo previsto por las autoridades de educación. La ministra Jananía declaró que el año se desarrollaría de forma multimodal, donde las escuelas y colegios implementarán clases 100% en línea, teleclases o clases semipresenciales, según lo que consideren más adecuado. Sin embargo, queda a discreción de los padres de familia si enviar a sus hijos a estudiar de forma presencial o no. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya